¿Sensaciones de este partido que se le escapa Independiente? Bueno, las sensaciones no son buenas, por lo que se vio en el partido, hacerme cargo obviamente de la derrota, y bueno, hay que seguir, hacerse cargo de todo lo que pasó, y con una mirada de cara al futuro para poder mejorar, y ya está. ¿Por qué perdió Independiente? Independiente perdió porque no pudo aprovechar las situaciones que se dieron en el partido, porque no tuvimos la posibilidad de darnos cuenta que teníamos dos hombres de más, y a partir de ahí lograr una superioridad, y no encontramos los espacios como para poder ser definitorios, y a partir de ahí se hizo todo más cuesta arriba. ¿Luca, querés tomar forma futbolística o anímica? Yo creo que en definitiva es un resultado deportivo, que dañe a lo anímico, obviamente, pero con la interés, vuelvo a decir, de hacerme cargo, de no salió absolutamente nada, y a partir de ahí, bueno, trataremos de mejorar de cara al futuro. ¿En estas derrotas duras, Lucas, ayuda a sacar conclusiones mejores, quizás, para vos? Sí, lógicamente, trataré en lo posible de poder estar frío a la hora de la toma de decisiones, de poder estar frío para poder analizar bien, para poder contribuir a que esto continúa, y encontrar un mejoramiento como para poder ser mejor en lo que viene, porque nosotros tenemos un partido ya el jueves, y no hay tiempo para absolutamente nada, para corregir, y para darnos cuenta de lo que hoy tuvimos muy mal, como para poder el jueves sacar las cosas positivamente y mejor. ¿Cuándo querés sacar conclusiones? ¿Es futbolístico? ¿También sacás conclusiones de temperamento? ¿Cómo se desarrollan los jugadores en cancha, rivales, Racing, cuando están con dos jugadores de más? Bueno, uno toma nota de todo, es una evaluación que estamos viendo también, cómo nos vamos desenvolviendo, y a partir de ahí, obviamente, uno tomará decisiones a futuro con lo que uno va viendo, pero, vuelvo a decirme, hacerme cargo de todo lo que ha sucedido, y a partir de ahí, tratar de ser mejores en un futuro. Lucas, ¿qué pasó con campaña y mayor? Hasta luego, hasta luego.